Primeramente le doy gracias a Dios y a David, que Diosito nos mandó a David y las personas que también le ayudan a él para que él nos ayude a nosotros porque me ha dado una fuente de trabajo muy grande, gracias a mi padre, esa bendición. Con esto yo he hecho todas mis cosas, he tenido una ganancia muy buena que hasta eso, que ya hice el muro de mi casa, pagué ya el ayudante y todo eso y voy a seguir adelante y le doy gracias a todos los del Cuerpo de Paz que nos sigan bendiciendo a cada uno de nosotras y que a David me lo manden de regreso otra vez. Bueno, gracias.